Como lo hicimos en la ciudad de Río Grande la semana pasada, hoy tocaba el día, digamos, especial de festejo, compartir este ámbito de celebración con toda la gente de Usoya, que ha sido parte de este proceso formativo donde pudieron adquirir herramientas para mejorar la empleabilidad. ¿Cuánto tiempo estuvieron estudiando estos vecinos? Sí, a lo largo del año se llevaron a cabo 104 capacitaciones, de las cuales 58 fueron presenciales, 46 virtuales, esto compartido entre las distintas ciudades de nuestra provincia y las capacitaciones tienen a la vez una durabilidad de entre 3 y 4 meses. La verdad que hay un compromiso, destacar sobre todo a los participantes, ¿no? Por el compromiso, por el esfuerzo, porque día a día tuvieron esta constancia en capacitarse y generar estas herramientas que a la hora de ir y postularse para un empleo van a estar mejor formados y con mayores capacidades. ¿Cuál es la importancia para la provincia, teniendo en cuenta el número de capacitaciones que usted dijo, brindarle todas las herramientas a los vecinos para poder capacitar la mano de obra y seguir generando constantemente nueva mano de obra? Sí, somos una provincia que tiene solicitud de mano de obra, digamos, tenemos la posibilidad de capacitar, sabiendo que las posibilidades de inserción en el mercado laboral son amplias, y en ese marco y en esa mirada se capacitaron 3.800 personas y del área, del eje de trabajo, del área de vinculación, se vincularon laboralmente 3.100 puestos laborales. Los números hablan por sí solos, pero atrás de los números también hay personas y uno trabaja puntualmente con distintos equipos para poder llegar y estar más cercanos a todos los fueguinos y la fueguina, a todos los vecinos que lo necesitan. Teniendo en cuenta los números que usted está brindando, ¿es un desafío importante para el año próximo poder superarlos? Por supuesto, estamos con ese desafío de superación y no solamente eso, sino entendiendo también todo lo que fue el trabajo con perspectiva de género, que hoy está inserto en el mercado laboral. Tenemos un 57% de la gente que te comentaba que se ha capacitado, que son mujeres. En el marco de esa mirada también somos la segunda provincia a nivel nacional con la tasa de empleo feminizado en términos de composición de género, con el 35,8 por abajo de la ciudad de Buenos Aires. Lo que nos hace seguir en una línea, en un camino donde esta provincia y este gobierno provincial está transitando.